¿Eh? ¿Por qué hago esto? ¡Oh, popó! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Hola, muy buenas a todos! Aquí Cero de nuevo el canal con un video de Valorant y como veníamos sabiendo, ya veníamos especulando el día de hoy, tenemos el parche 1.02 con nosotros en el juego de Valorant y lo primero que podemos ver al cambiar al iniciar el juego, es un cambio ligero en la interfaz ya no tenemos ya las notificaciones de los agentes y el pase de batalla en esta parte superior, sino que lo han removido y lo han colocado en sus propios menús, que hay que ponerle el menú, el mouse, el mouse encima nos da el resumen de lo que tenemos desbloqueado y lo que no, y podemos como siempre acceder dándole clic a la ventana completa. Hay una pequeña barra debajo del texto que indica, sin necesidad de pasar el mouse por encima del progreso que tenemos para el siguiente nivel ya el lado izquierdo de la pantalla ya no hace absolutamente nada ya no es un botón, ya solamente es el logo no sé si eso lo piensa en cambiar en el futuro o se va a quedar así por el momento y el estado de la plataforma de este menú emergente bueno, ya no se sobrepone con ningún otro menú, así que está totalmente despejado ahora las opciones para salir y de configuración las han movido al lado derecho de la pantalla tenemos este pequeño icono circular de un... no sé cómo se diría en español, se me olviden las palabras a veces en español configuración, soporte, acerca de salir al escritorio y una vez tenemos esta opción, podemos elegir si queremos salir solamente del juego o salir y cerrar sesión de verdad yo la opción de cerrar sesión no la tendría tan fácil pero como Valorant no tiene un launcher de por sí que pueda cerrar sesión creo que eso hace una diferencia y por eso es que tienen que ponerlo en algún lugar en el juego yo personalmente quisiera no tener esa opción tan fácil para seleccionarla por accidente a veces por salir rápido y luego puede ser que presione el botón sin querer hacerlo pero bueno, esas son cosas que a mí me han pasado bueno, quizás a ningún otro le haya pasado pero bueno, a mí me ha pasado como siempre chicos, denle like al video si les gusta compártanlo, suscríbanse al canal para más contenido como este en el futuro y ahora sí, vámonos con todos los cambios que trae este parche muy bueno chiquitos, vamos a empezar a ver los primeros cambios a los agentes que se vienen con esta nueva versión de parche como habíamos dicho y como habíamos previsto y como dije en un video anterior se venían cambios para Viper y bueno, tenemos estos enormes cambios para Viper vamos a empezar con su habilidad de cortina tóxica que según los desarrolladores dice ahora atraviesa los muros y coloca emisores en todas las ubicaciones válidas por ejemplo en el suelo, a su alcance ¿y qué significa esto? bueno, que ahora la habilidad de cortina tóxica atravesará lo que sea bueno, que se pueda atravesar obviamente y no se parará con cualquier otra cosa deteniendo su avance por ejemplo, antes en la versión 1, bueno hasta la versión 1.01 si dábamos clic aquí por ejemplo iba a colocar los dispersores hasta esta pared y íbamos a perder todo esto no íbamos a poder marcar absolutamente nada o sea que incluso por accidentes podíamos lanzar la cortina tóxica contra las paredes los muros electrónicos estos que mantienen separados los jugadores al inicio de la ronda bueno, yo he cometido a veces errores he desplegado ahí la cortina y desaparecen y pierdo totalmente la habilidad mientras que ahora en este parche miren lo que hacemos además que tenemos este nuevo marcador que indica la superficie donde se va a cortar por ejemplo, demos clic aquí atraviesa y miren esto, miren esto, miren esto, miren esto miren esto, aquí también atravesó miren esto, miren esto y sigue y sigue gente y sigue alcanzó la totalidad de su de su alcance cosa que por lo general quedaba prohibido por el uso de paredes porque antes se chocaba con las paredes y simplemente tenías que subir la mirada como que para para que los dispersores cayeran por encima eso creaba como que cortinas bastante feas hay que ser claro eran cortinas como que pasaban por fragmentos encima de objetos que no deberían pasar mientras que ahora miren esto es perfecto es perfecto así es como debió ser desde siempre así siempre debió haber sido esta habilidad si bien la cortina tóxica de Viper es una herramienta potencialmente poderosa para cortar la visión del mapa su acceso era muy malo pues solo era útil en un par de ubicaciones en la mayoría de los mapas esto debería permitirle a Viper cortar puntos de vista mapas y otras zonas únicas para hacer fintas o ayudar a tomar un sitio muy bien otro de los cambios a las habilidades de Viper ha sido en su habilidad de mordedura la cual ahora inflinge daño con mordedura pero también hará que el objetivo se vuelva frágil durante un breve momento frágil entonces es una debilitación que aumenta el daño recibido según nos dicen el daño total no tuvo cambios dice que se redujo el daño pero frágil lo aumenta para así conservar un balance o sea que no vas a tener un buffo de daño con lo que hace el charco propio de veneno muy bien vamos a utilizar entonces el veneno lo lanzamos crea el charco nos lanzamos y como pueden ver vulnerable o sea esto significaría si alguien me cuchilla me golpea me lanza alguna habilidad o me dispara si se en los pies voy a recibir entonces un daño aumentado porque estoy bueno estaba bajo el efecto de de vulnerable de frágil ese efecto de fragilidad muy bien y el último cambio que le han hecho a viper es en su habilidad para crear humos para crear los orbes venenosos y es que le han hecho un buffo a esta habilidad perdón un buffo no un nerfeo mejor dicho en que ahora el tiempo para reactivar la habilidad pasó de 5 segundos a 6 segundos o sea todo lo contrario de lo que yo estaba diciendo que quería para el personaje pero bueno en Riot saben mucho más de esto que yo así que por ejemplo vamos a desplegar la bomba la bomba la granadita y bueno podemos activarla la desactivamos y ya tiene que pasar en vez de 5 segundos 6 segundos y eso podemos verlo en el indicador azul encima encima de la habilidad podemos nuevamente activarla y a desactivarla tenemos que esperar 6 segundos ciertamente es una habilidad poderosa si le podríamos alternar a cada rato así que es un nerfeo para evitar que sea un suicidio atravesar esta bomba que era esta bomba esta esta bueno este orbe de humo que lo desactiven y de repente en el otro lado había alguien disparándote pero no la viper de preferencia o sea imagínense tenemos esto activado alguien empieza a pushear a través de esto no ve absolutamente nada y cuando cuando de repente está en medio de la habilidad le quitan el humo y está rodeado de enemigos así que estaría totalmente muerto esa persona así que bueno esos han sido todos los cambios para el personaje de viper muy bien el cambio para jet ahora se enfoca en permitir que ahora la tormenta de cuchillos o sea su su ultimate se recargue cuando mata a phoenix utilizando va de fuego o sea su ultimate anteriormente si le disparabas al phoenix y este desaparecía obviamente porque el phoenix original estaba vivo eso no contaba como una eliminación para la ultimate por lo que los cuchillos no se reiniciaban recuerden que la habilidad de jet se reinicia o sea vuelvo a obtener los 5 cuchillos una vez eliminó a alguien o sea que podría utilizar esto lanzar todos los cuchillos y se reiniciaría totalmente la habilidad eso era algo que no pasaba con phoenix utilizando su ultimate ahora si pasa disculpen que no tenga un muñequito de prueba un phoenix porque ahorita no tengo ningún amigo que me pueda hacer de maniquí o la habilidad para colocar bots en algún campo de prueba o en algún mapa personalizado espero que eso sea un cambio que vayan a hacer en el futuro pero bueno ese es el cambio que tenemos ahora para jet muy bien y finalmente también tenemos cambios para cypher nos dicen que corregimos un error en el que la cámara espía bloqueaba la desactivación de la swag también se corrigió un error en el que se podía colocar una ciberjaula sobre un cable un cable un cable un cable trampa ahí no se hablar era que podíamos colocar que se yo un cable de trampa aquí y la cosa era bueno en realidad no aquí sino por ejemplo aquí arriba digamos la idea de eso era crear una especie de one way un humo de una sola vía utilizando las trampas no creo que me salga ahorita pero igualmente lo desactivaron si no creo que me haya salido la cosa es que ellos lanzaban las ciberjaulas y caían encima no caían encima justo encima de aquí del cable de trampa creando una superficie que antes no estaba en el mapa para que ésta se asentara ahí y creara una especie de humo de una sola vía en que yo pudiese por ejemplo verle los pies a los que están del otro lado y del otro lado no pudiesen verme a mí pero bueno eso es algo que en las notas de parche dicen que solucionaron y ya no se va a poder hacer lo cual es una lástima porque yo quería aprender esos trucos pero bueno ya no se va a poder hacer y finalmente tienen otro cambio que va relacionado con la cámara espía y el mapa de Byte dicen añadimos una prevención para que la cámara espía no atraviese las puertas del teletransportador en Byte cuando se coloquen en el marco desde el exterior eso significa que ya no vamos a poder forzar la apertura de las puertas ni ver adentro del teletransportador al querer colocar las cámaras por ejemplo ya no se puede hacer ya no se puede hacer desde el marco ya no siquiera se puede colocar apenas da algo de verde pero digo de verde de azul pero oye oh mira no me deja la puedo colgar aquí pero igualmente esta afuera no force la apertura de las puertas ni logré ver en su interior es algo que se podía hacer anteriormente pero bueno ya como estamos diciendo ya no se puede hacer muy bien en lo que respecta a las actualizaciones de armas tenemos el cambio para la boqui y en el clic derecho la precisión al caminar agachado ha cambiado de 3.45 a 4.41 la precisión al caminar cambió de 6.4 a 4.4 y la precisión al correr cambió de 3.5 a 6.4 lo que nos dicen los desarrolladores al respecto es lo siguiente encontramos una discrepancia accidental en la manera en que aplicamos la baja precisión durante el movimiento al clic derecho de la boqui esta discrepancia se originó durante la beta cerrada cuando añadimos un retraso para que los jugadores obtuvieran precisión al caminar al detenerse luego de correr esto originó que el clic derecho fuera mucho más preciso al correr de lo que queríamos ya corregimos este problema desde ahora correr y usar clic derecho será mucho más impreciso que caminar o estar detenido también aumentamos la imprecisión al caminar agachado para que este esté en la par con la cantidad de evasión que otorga muy bien tenemos también actualizaciones del modo competitivo pero bueno si se habrán dado cuenta nos vamos a jugar y todavía no está disponible el modo competitivo sigue estando normal spike rush y personalizada bueno la cosa es lo siguiente es que el modo competitivo estará disponible durante esta versión la 1.02 pero no el día de hoy lastimosamente tendrá algunos cambios en comparación con la beta cerrada y esto es lo que nos dicen al respecto actualizamos la iconografía de los rangos los cuales pueden ver en pantalla ahora mismo tenemos un nombre nuevo para el rango más alto que es radiante y no será Badalant lo cual significa que habrá menos confusión cuando se hable de rango de mayor prestigio en el juego de mayor rango no habrá confusión de que si estás hablando del juego o del rango soy el rango Badalant en Badalant es como que algo muy tonto eres radiante en Badalant eso si suena mucho mejor y expandimos la desigualdad de nivel de habilidad para jugar con amigos durante los posicionamientos de rango esto significa que durante las partidas de posicionamiento del competitivo puedes jugar con tus amigos que tengan puede ser niveles más altos o niveles más bajos si quieres ayudarlos o quieres que te ayuden pero bueno eso es algo que estará mucho más obligado y no habrá tantas restricciones para así iniciar la partida muy bien ahora vamos con las actualizaciones de los mapas y es que han cambiado bastantes cositas en todos los mapas del juego y es que han cambiado lo que ellos definen como ángulos de riesgo 50 y 50% que significa esto bueno vamos a comprar esta la Phantom para mantenerla todos felices la cosa es que por ejemplo íbamos a entrar por acá y tenemos que revisar ambos flancos tenemos que un flanco sino los lados la izquierdo y derecho tenemos que revisar este ángulo de acá y este ángulo de acá bueno la cosa es que como se habrán podido ver ahora han cambiado algunas cositas en las configuraciones del mapa esto no recuerdo si estaba acá yo creo que no o quizás si estaba la cosa es que ahora se te va a ser mucho más difícil ocultarte si podrías colocarte acá pero la cosa es que se va a hacer se va a ver mucho más fácil tu cuerpo a revisar este ángulo desde acá si es que acaso no se ve tu alma si tienes un bueno si tienes mal posicionamiento pero la cosa es que por ejemplo esta caja de acá la han cambiado porque antes era una caja que cubría todo este aspecto largo de acá mientras que ahora la cambiaron a algo más bajo y añadieron esta pequeña caja de acá donde te puedes subir no sé por qué me costó tanto subirme y te pueden ver y aniquilarte o sea estos están tratando de disminuir la cantidad de ángulos en la que necesitas a juro utilizar habilidades para poder flushear o sacar a los otros personajes de esos ángulos incluso podrías utilizar esto para no sé para atacar es cuestión de creatividad pero han cambiado este ángulo han cambiado otros ángulos vamos a verlos muy bien esta parte inferior de alcantarilla también la han cambiado y es porque colocaron esta tubería aquí lo que bueno no hace tan fácil te puedes ocultar aquí pero obviamente ya no estás tan pegado a la pared por lo que se hace mucho más fácil revisar este ángulo con cuidado y asesorciorarse de que no haya un enemigo así que estos ángulos ya no son como que de tan cuidado puedes fácilmente llegar aquí vigilar no hay nada y llegas aquí tampoco hay nada está totalmente despejado vámonos al otro muy bien en C también han cambiado algo del lado del atacante y es que si nos vamos por esta primera entrada tenemos esta cobertura aquí estas cajas estos ladrillos estas pajas lo que tenemos que bueno con esto bloqueamos otro ángulo que había que vigilar anteriormente había que vigilar este ángulo pero si vigilar totalmente este podrían atacar de aquí tienes que estar vigilando los dos ángulos tienes que utilizar habilidades para fluyear si estabas pendiente de ello pero ahora ya no tienes que vigilar este ángulo sino que simplemente tienes que vigilar uno solo así que bueno creo que también podrías ocultarte acá definitivamente podrías ocultarte ahí pero ciertamente puedes venirte por aquí despejar este y todavía no estás a merced de este ángulo así que podrías venir y despejarlo al final o sea despeja uno despeja después el siguiente no es un 50% de probabilidades con eso se refieren a los ángulos de riesgo 50-50 también cambiaron esta zona de garaje en B en que colocaron una de estas cosas no sé qué es lo que sea estas cosas dan vueltas anyway colocaron uno de estos de respuesta aquí para hacer lo mismo como que ya no te permiten esconderte tanto en el ángulo y quedas un poco más a la merced de los atacantes porque los defensores tenían mucha ventaja en estos lugares yo personalmente casi no entraba por garaje por eso mismo porque tienes que vigilar este ángulo y tienes que vigilar este ángulo ahora este ángulo se volvió menos atractivo este se volvió más atractivo significa que este lo van a utilizar más así que puedes estar más pendiente de vigilar este ángulo cambiaron también el enlace de B bueno enlace B no este es el enlace C lo único que dice B porque este es el sitio B pero este es el enlace el conector que conecta a B digo a C con B y con el spam eso lo hablamos en un video de de callouts que se los voy a dejar en la descripción y aquí debajo bueno arriba en la descripción me estoy trabando demasiado se los voy a dejar en la descripción y también en la parte superior derecha de la pantalla Dios mío no se hablará colocaron estas cajas aquí nuevamente para crear una especie de ángulo 50 y 50 vigilan aquí después vigilan acá vamos a ir un poco más rápido con los demás ángulos porque la verdad se explican bastante fácil ya una vez ya me expliqué lo que lo que significaba cada uno por ejemplo aquí en el enlace A tenemos esta cosa de acá que tiene colisión ¿me puedo subir encima? bueno con Jet si me puedo subir encima pero eso es algo que no todos los personas van a poder hacer creo que Jet y Sage y Raze podrían ah no y Aument también podría podrían transportarse acá y vigilar ese ángulo pero está bien que no sea algo completo para permitir a algunos personajes hacer ese tipo de jugada muy bien también le hicieron cambios en acento por ejemplo tenemos aquí en el lado del spawn de los defensores tenemos estos barriles aquí para generar también no solamente un ángulo menos de cobertura pero también un ángulo para los atacantes atacar me falta un arma para atacar no sé qué sé yo el spawn pero también esto como que está un poco desprotegido aquí pero creo un ángulo nuevo si vienen de B los puedo flushear desde este ángulo bueno no flushear sino detener su avance desde este ángulo está muy bien de este lado en el jardín de A también colocaron esos barriles y unas cajas eliminando casi a la totalidad este ángulo pero bueno te puedes subir aquí pero como que yo creo que sí yo creo que sí se podría utilizar pero no es lo mismo no es lo mismo que tener este ángulo exactamente igual de acá y tengas que venir desde este lado preocupado si hay un enemigo aquí o un enemigo acá podrías venirte fácilmente aquí revisar este ángulo porque mira ya no te puedes ocultar más para este ángulo y dejarte desprovisto desprotegido perdón a este otro ángulo así que muy bien esos cambios me gustan y finalmente tenemos este otro de acá en que colocaron para los atacantes estas cajas de acá si bien para los defensores alguno que decide se pasa por acá revisa un poco con cuidado este ángulo después revisaba este otro ángulo pero ahora va a tener esta caja acá sabemos que muy poco probable que alguien se coloque aquí pero sí pueden colocar de este lado así que un personaje como Jet ok un personaje como Jet podría subir para acá y detener que se yo un avance de los defensores por acá para los de aquí está muy bien está muy bien ahora los defensores van a tener que estar un poco más preocupados por este ángulo que antes era impensable que estuviese aquí bueno siempre podía estar una Jedi aquí pero oye como que no es lo más peligroso ahora sí porque ahora podría estar el personaje aquí podría estar una Sage podría estar un Omen podría estar una Raze podría estar que otro personaje podría llegar para acá creo que más ninguno pero bueno es un ángulo más que hay que estar precavido pero es ciertamente el 50-50 ya no está acá pues adivina que en Bind en los baños también hicieron estos cambios y es que ahora colocaron estos tatami no sé esto es una especie de de alfombras para hacer no sé mejor me callo estas cosas estas alfombras de pisos para baño estas alfombras las colocaron aquí para crear nuevamente un impedimento para esconderte en ese ángulo así que los atacantes podrán ir con más tranquilidad flushar un ángulo y después vigilar el otro así que muy bien con ese cambio si nos vamos para acá ahora esto lo han cambiado ya no es una una pared totalmente derecha que sería terminaría por acá sino que ahora es curva y tenemos todo este amplio todo este espacio me imagino que podrá utilizarse para flushear esto aquí este pequeño ángulo no lo sé pero algo que me parece curioso y que no sé por qué no lo arreglaron quizás era la solución más rápida pero es que este madero ahora es curvo en la vida real utilizar un madero curvo tan grande para construir algo como esto es como que tonto simplemente lo que hicieron fue curvar toda la textura para el fondo y ya preferiría que hubiesen hecho esto un madero derecho o recto que se corte aquí como sería normalmente y después que se corte aquí pero bueno eso es un tontería yo quejándome de cosas que no vienen al caso y el último cambio para los mapas en split que tenemos un cambio en la aparición de los defensores este ángulo antes estaba totalmente descubierto pero ahora tenemos una viga de metal reduciremos un poco la cantidad de ubicaciones donde se requiere el uso de una habilidad ya sea al revisar los ángulos o con un trabajo en equipo para despejar un área con seguridad la intención es que los ángulos que son más difíciles de despejar se encuentren más a menudo en zonas destinadas a reforzar el control del territorio existente algunos ejemplos de esto serían un territorio defensor vital que conduce a un sitio un territorio atacante que ayude a reforzar la estrategia contra los atacantes de los defensores o incluso en los sitios mismos esto sirve para enfatizar el uso de las habilidades y el trabajo en equipo para obtener el control de un territorio un beneficio añadido es que esto alienta el uso de habilidades y la dispersión de combates por todo el mapa lo que puede ayudar a prevenir que se produzcan escenarios donde todos los jugadores gastan toda su utilidad en el mismo lugar y al mismo tiempo muy bien también añadieron la funcionalidad para rendirse en una partida ciertamente es algo que se necesitaba cuando teníamos o estamos perdiendo totalmente o tenían un líder o alguien que se iba de la partida o un trower o alguien que estaba AFK ciertamente existe ahora esa opción para rendirse y ahora como se puede acceder a ella bueno lo que nos dicen desde Riot es que para acceder a esta funcionalidad tienes que escribir Dash Dash creo que si es Dash bueno este tecla y colocar RR renunciar conceder o rendirse lo cierto es que yo estaba intentando hacer eso renunciar y dice que no es un comando válido yo creo que es porque no estoy en una partida real estoy en una partida personalizada así que los comandos no son reconocidos pero para votar esto sí o no tienes que nada más autorizar otra vez el mismo Dash sí o no o F5 o F6 que van a ser los botones predeterminados para escoger si o no quieres renunciar quieres rendirte en esa partida para que se pueda hacer efectiva la renuncia o sea que si tu equipo se rinda tiene que ser un voto unánimo o sea que todos en el equipo tienen que estar de acuerdo con esto solo se podría intentar una sola vez por ronda y no se puede intentar antes de la ronda número 8 hay muchos más detalles con esto que lo pueden leer en las notas de parche pero a grandes rasgos esto es lo que es están intentando de que no se pueda abusar mucho de este sistema muy bien recuerdan cuando les hablé del tagging o del marcado esa reducción de velocidad que se percibe en tu personaje al recibir disparos muy bien resulta que en este parche se ha cambiado un poco el tagging el frenado aplicado a la velocidad máxima se pasó de 3 se pasó a 1 y la ralentización a la velocidad de movimiento cuando te disparan a través de los muros bajó de 35% a 25% esto significa que ahora será más probable que puedas conseguir una cobertura si estás cerca de una para así poder ponerte cubierto y que no te maten también tenemos cambios para spike rush pues tenemos un nuevo tipo de orbe el orbe arrastreador es una mejora de equipo autor que otorga el doble de perforación de muros y revela a los enemigos durante 0.75 segundos cuando reciben los impactos de bala también se cambia el aumento de velocidad por potenciador de combate la velocidad de hidrosión de movimiento permanecen sin cambios se redujo el tiempo de carga un 30% se redujo el tiempo de parades enfundar el arma 30% se redujo el tiempo de recuperación un 30% se aumenta la cadencia de disparo un 30% y se aumentó la fuerza de salto un 25% muchos números ¿verdad? pues vamos con más el orbe de plaga ahora se comparte con el orbe de paranoia solo uno de estos se elegirá por partida solo puede aparecer un orbe de plaga por partida y se redujo la pérdida de vida de 90% y el orbe de engaño ahora se comparte con el orbe de plaga solo uno de estos se elegirá por partida solo puede aparecer un orbe de engaño por ronda se redujo la duración de 10% a 8 segundos y se redujo la visión limitada un 20% lo que significa que la visión en tu pantalla será mayor adicionalmente también tenemos este nuevo botón que dice silenciar chat de todos los enemigos un botón para silenciar automáticamente todos los chats de texto del enemigo así no vamos a tener problemas con toxicidad si el enemigo está fastidioso simplemente podemos tener un botón para silenciarlos en todo momento así de fácil muy bueno chicos esos han sido todos los cambios que ha traído a grandes rasgos la actualización número 1.02 de Valorant en el acto 1 en donde vamos a tener competitivo todavía no tenemos entonces la fecha confirmada entonces la que tendremos competitivo pero este es el parche en donde lo tendremos tenemos todos los cambios en los personajes tenemos los cambios en los mapas y algunos cambios en funcionalidades díganme en los comentarios en la casilla de comentarios cuáles son los cambios que más les gustaron qué opinan de todo esto y bueno a practicar para el competitivo porque se viene inminentemente como siempre chicos denle like al video si les gustó compartanlo suscríbanse en mi canal para más contenido como este en el futuro estoy sacando guías estoy sacando videos de opinión estoy sacando gameplay estoy tratando editarlos para que sean un poco más graciosos un poco más dinámicos pero bueno estén pendientes del contenido que voy a estar subiendo al canal y bueno como siempre 0% habilidad 100% suerte es sido cero nos vemos en el próximo video hasta luego chau 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 chau